No, 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 oh, Henry, él me lo dijo Tengo que llenarme de valor, oh, 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 oh Y empezar de lo que siento, para no sufrir de amor Estoy perdiendo el tiempo, porque tengo mucho miedo Me presiona el corazón, pero tengo deseo Debo de contarle, que no duermo Que su amor me hace daño, no sé cómo detenerlo Aquí estoy enamorado, es tu pretexto Porque no tengo el valor, para decirle que la quiero Debes de contarle lo que sientes, escríbele poemas, cántale canciones Invítala a salir, flores por montones Es algo que no tiene explicación, no, no Podera de tu alma, de todo tu interior, te tiene hechizado Esa mujer es tu corazón, háblale mi hermano Mira, cuéntale de tu amor Debo de contarle, que no duermo Que su amor me hace daño, no sé cómo detenerlo Y aquí estoy enamorado, porque no tengo el valor, para decirle que la quiero Sin ti, la vida se me acaba en un segundo Y es que pobre corazón, sufriendo por tu amor Enamorado, enamorado, enamorado Tú y yo Enamorado, enamorado, enamorado Solo los dos Enamorado, enamorado, enamorado Tú y yo Enamorado, enamorado, enamorado Solo los dos Un amigo enamorado, se enamoró de una reina, pero su amor ha fracasado. Enamorado, 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 tú y yo, enamorado, 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 solo los dos. Enamorado, 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 tú y yo, enamorado, enamorado, enamorado. Solo los dos, seguimos demostrando que el amor es una maquina, y en cada corazón, nace una esperanza. El melódico, Henry, Tawa Music, Jossby, DJ Jackson, la creación. ¡Gracias! ¡Gracias!